Por eso la gente se levanta y grita y canta como para abarcarse El agua, claro El tapio de la naturaleza Y hace tanto calor que la gente se haga la reverza y tan fuera El Michelini de Colón la mandó profundo para Giglotti Devuelve Barizones, la va a buscar Montero Buen retroceso de Caire, creo que jugamos dos más No, se va Dos más, sí señor Ya en 45 y moneditas Esta etapa inicial viene Iván Moreno Iván Moreno juega para Giglotti Giglotti para Iván Moreno, jugada de gol Iván Moreno juega atrás para Moni Gol, gol, gol 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 Que color Gol Que color Que el surdo muria donde la puso Lucas A su voz del habitante Mente el 10 El talentoso El talentoso y creativo Que tiene gran pegada Que a veces, viste Entra en alguna laguna y desaparece Pero cuando asoma Lo hace de manera gravitante Además de la velocidad de Curuchet Además de la astucia Que Iván Moreno Colón tiene Ese destino de talento Con Lucas Muni Lo fueron armando por la derecha Iván Moreno fue el habitante en la triangulación Iván Moreno entrando al área Esperó el torero natable Con un ole fascinante La jugó atrás Y apareció Muni Entrando al área Se acudió a la luz Y sacó el surdo Y sacó el surdo Abajo Contra el primer palo Para que el derbi Para que el clásico Intrañable Que la fantasia Profunda Lo empiece a ganar Colón Lo empiece a ganar El negro Sabalero Y están de la cabeza Los negros De Colón Lo sangre y luto Por este surdozo de Muni Bajo la lluvia Y que importa Esa circunstancia De la naturaleza Gala Colón Gala 1 a 0 Que lindo gol del sur de Muni Y la armaron muy bien Por la derecha Con Curuchet Con Moreno y Fabianessi Para la pausa Justa Otra vez Moreno y Fabianessi Participando En un clásico Frente Unión De manera decisiva Un Muni Querías un zurdo Ahí tenés un zurdo A Muni Para ponerla Contra el palo Con una definición Exquisita Sobre el final De los primeros 45 Colón había sido Más que Unión Colón se había Mostrado mejor Que Unión Por eso Es justo Que el clásico Hasta ahora Lo gana el Sabalero Al Tatengue 1 a 0 En Santa Fe Esto es ESPN Radio En Rivadavia El tercero Para Muni En el campeonato Y se termina El primer tiempo Pablo 24 40 También arrimo El coloso Del parque Esperando Con Newell Y el algo De Floresta Con Emanuel Greco Serán un rato Nada más Ahorre 60 litros De agua Por día En su baño Con el nuevo Sistema De descarga Ideal 25 en Santa Fe Llegó La post celular Ideal Para todos aquellos Que hasta hoy No podían vender Con tarjetas de crédito Tienes que ingresar En la post Junto Con Vendor La perdió Correa Gigliotti De cabeza Para el gol Gigliotti 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 Gol de Manuel Gol 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 De Colón De Colón De Gigliotti De Manuel Gigliotti Ahí estaba En la mitad De la carta Haciendo zona Un horror Una grosería En la salida De Nicolás Correa Gigliotti Cortó Y estiró El pase Para Curuchet Como Facundo Estaba en Orsay Se dio cuenta De la circunstancia Vivo del año cero Curuchet Hizo caso omiso A la pelota vertical De Gigliotti Después del error De Correa Que no pudo controlar Curuchet Vio que estaba en Orsay Se dio cuenta Se corrió Gigliotti Siguió Hacia un pase Que él Le había entregado A Facundo Siguió Que le pegó El grito Correte Que está En Orsay Y siguió Que fue derecho Al área El camión Interrumpido Él la terminó Y cuando salió Pegajal La cruzó Notablemente Para con puños Apretados Y a un costado Para bajarse Con sentín Y los suplentes Con la multitud Con sus compañeros Para extender Para amplificar Este grito Sabadero Sangre y luto Para empezar A redondear La victoria En el derby Gigliotti Gigliotti Intentando cortar Y logrando el objetivo Interrumpiendo La salida del rival Avivándose Con el compañero En Orsay Y prosiguiendo La jugada Para definir Pone El 2 a 0 Que resulta ahora Una mochina llena De piedras Para Unión Gala Colón Gala 2 a 0 Que despelote Se armó En la tribuna De Unión No creo que podamos Seguir Colón Le gana El tape 2 a 0 Emanuel Gigliotti El canto Zavaleno El hombre Que pasara Por la Madrid Argentino Por Olgoy Por Atlético Tucumán Por San Lorenzo Y que recaló En Colón Para reemplazar Al Vicky fuerte Convierte El gol En un clásico Con lo que significa Para Colón De Santa Fe Estar ganándole Ahora Unión 2 a 0 Una jugada Para discutirla ¿Por qué? Porque Kuruchet Si bien no toca El balón Participa De la jugada Él se cruza Por delante Del balón Y esto puede llegar A confundir A los defensores Rivales Él está En la zona De influencia De allí Que se va A discutir Se va a repetir Y se va a analizar Y los árbitros Van a dar su opinión Respecto a esto Porque son Jugadas muy particulares Muy rápidas Es verdad que Sigliotti Viene frente a la pelota Que le hace la ceña Y que él sigue de largo Pero él pasa La línea de la pelota Y al pasar Por esa línea De la pelota Está interviniendo En la jugada No sé si no era Posición adelantada Porque es Para discutirla Una semana Porque estas son Las que terminan Discutiendo los árbitros Colón le está ganando Unión 2 a 0 La realidad Es que Sigliotti Definió Y mucha más realidad Es que esto Te va a suspender Y es bien radio En Rivadavia El sexto gol Para Sigliotti En el campeonato Tienen Primera división El sexto gol El sexto gol El sexto gol